A partir de este momento iniciamos con su programa Jesús Salva Vidas Un programa lleno de palabra, música y reflexiones y muchos más Iniciamos Estás en sintonía con Radio Júbilo, la radio en gozo Estás escuchando Radio Júbilo, la radio en gozo Hola, le habla su amigo Ulis y Cruz Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando A través de Radio Júbilo y Comunidad Cristiana Es un gusto para nosotros estar un domingo más en su programa Jesús Salva Vidas Espero que sea de bendición para ustedes, para su familia Pongan mucha atención porque hay palabra que va a ser de bendición para ti, para tu familia Así que no le cambies, pon atento a este programa Vamos a estar hablando palabra del Señor, palabra de Dios Así que no le cambies Ahí ponte atento Aquí está mi amiga, mi compañera que le va a saludar Hola, les habla su amiga Susy Caporal Y me da mucho gusto saludarles en esta mañana cálida y agradable Gracias a Dios que nos permite un día más Bueno, este día es hermoso porque todo lo que Dios hace es hermoso Así como todas y cada una de las personas que nos están escuchando Bendito es el nombre del Señor Pues agradecemos su amable sintonía Les recordamos que está usted escuchando el programa familiar cristiano Jesús Salva Vidas a través de Radio Júbilo y Comunidad Cristiana Le damos las gracias a Dios que nos permite estar en este programa Compartiendo con ustedes su palabra La palabra de Dios, la cual tiene una respuesta Tiene una solución muy apropiada y oportuna para usted y también para su familia Así que no le cambie Y escuche con toda atención y sobre todo con mucha fe Porque Dios se mueve a través de la fe Si usted quiere un milagro de Dios Debe de activarse esa fe Jesús dijo para el que cree Todo es posible y todo es todo A Dios no lo limita nada ni nadie Así es, a Dios no le limita nada ni nadie Así que cree solamente Cree, hay que tener una expectativa muy grande Ese versículo lo podemos encontrar en Marcos 9.23 Ahí para que tú puedas encontrar Ahí está la frase para todas las personas que están cumpliendo años Están celebrando algún acontecimiento muy especial Esperemos que les guste esta frase del día Para que tú te la pases bonito Celebrando el día que hizo el Señor alégrate y gozate en él Vamos a compartir Dice que había un padre que tenía un hijo Que ese hijo era atormentado por un demonio Dice que lo sacudía y echaba a puas por la boca Dice que ese espíritu lo trataba de matar Dice que lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego y lo quería matar Dice la Biblia que se lo llevaron a su discípulo Pero los discípulos no pudieron hacer nada Los discípulos no pudieron echar fuera a ese espíritu mundo que el muchacho tenía Y vio Jesús, Jesús vio que la multitud se agrupaba Y se lo trajeron a Jesús Y ahí donde dice el versículo 9 Que si crees es posible Dice el versículo 23 Jesús les dijo Si puedes creer al que cree todo es posible La importancia es que si tú crees Porque el Señor puso su confianza en otras personas No puso su confianza en Jesús Puso primeramente su confianza en sus discípulos Entonces en esta hora en que pone tu confianza Quien es tu confianza En quien pone tu confianza Porque hay muchas personas que ponen la confianza No se en el brujo, en el hechicero En un doctor, en otras personas Pero lo importante es poner tu fe Si tú ponen tu fe, no se En ciertas personas, verdad En varias personas En varias Que te puede ayudar Pero este Aquí el Señor ocurrió primeramente por su discípulo Pero luego vino a Jesús Vino a Jesús Y fue donde Jesús le dijo Si crees Si puedes creer al que crees todo es posible La misma palabra Te dice Dios en esta mañana Si crees Tú crees que Dios Te puede hacer ese milagro Porque ya este Este Señor ya no Ya no creía Porque vio que su hijo No fue liberado Claro que su fe Se fue Momentáneamente El Señor Perdió la fe Porque su hijo Se lo llevaron a sus discípulos Porque los discípulos de Dios Todavía hacían milagro Pero ellos no pudieron No pudieron sacar a ese espíritu inmundo ¿Cuál es tu fe? Hay veces que tú Cuentas con Se le puede decir Con mucha fe Con poca fe Si tienes poca fe Tú dirás ¿Será que Dios me va Me va a sacar de este problema? Porque la fe que tú tengas Porque después tenemos Una fe muy grande Muy pequeña O no tenemos fe Porque a veces dudamos Que Dios puede hacer Puede hacer aquel milagro Y ¿Será o no? Te entra la duda Te entra la duda ¿Será porque tú ves ese Aquel problema muy grande Muy difícil Que crees que Dios No lo puede hacer Por eso Jesús le dijo Si crees Al que crees Tú da la posibilidad Cree solamente En esta tarde Que Dios puede hacer Ese milagro en tu vida Cree No importa Que en qué problema Estás pasando Qué dificultad Estás pasando Cree Que Dios va A sacar adelante No sé Tu matrimonio Tu finanza Tu empleo Tu economía Todo lo que estés pasando En tu vida Hay a veces Personas que Que están muriendo De sida Y creen que Dios No lo puede sanar Claro que Dios Te puede sanar De cualquier enfermedad De cualquier dolencia De un cáncer No sé De tu azúcar Cree solamente Que Dios Va a hacer El milagro en ti Hay gente Que está pasando Por momentos difíciles En su vida Cree Que Dios Te va a sacar adelante Créele Créele Simplemente Pon la confianza En Dios A veces Vemos también Problemas Que Había un caso Por ahí Que había una persona Que supuestamente Una bruja Le dio cinco días De vida Y ella Quería que Dios No le podía sanar Y tanto Orarle Pedirle a Dios Ella encontró Su salvación Y Pasaron Pasaron los cinco días Y esa muchacha Sigue viviendo Hasta el día de hoy Sigue viva Porque ella creyó Que Dios La iba a hacer libre Mira no hay ni hechicería Ni brujería Ni nada Que te puede hacer daño Si tú crees En Dios Nada te puede dañar Nada te puede suceder Si tú estás creyendo En Dios Cree solamente En Cristo Cree en Dios O que te diga El brujo O que te diga El diablo O que te diga Quien te diga Si tú crees Va a ser hecho Nadie te puede hacer daño Si tú crees en Dios Así que Amigos Amigas Que me estás escuchando Cree esta palabra Si tú estás pasando Por un momento difícil Cree que Dios Te va a ayudar Cree que Dios Va a hacer algo En tu vida Como hizo ese señor Ese señor no quería Ese señor Por más que Lleva a su discípulo Los discípulos No pudieron hacer nada A lo mejor Tú has ido A buscar A las terceras personas Has ido a buscar Como te comenté Tiempos atrás Has ido a buscar Al brujo Al mago Al hechicero A X o a Y Pero cree A Cristo Que Él te va a hacer El milagro Que tú estás esperando En este día Creele Creele Por la confianza Si te hace falta fe Dile Señor Aumentame la fe Mi fe no llega hasta allá Mi fe es ilimitada Mi fe es ilimitada Acabas de decir algo Que está escrito Allí en la Biblia Bueno de hecho Todo lo que estás comentando Está escrito Pero los discípulos A pesar de que andaban Con Jesús Y veían los grandes milagros Maravillas y señales Que Jesús hacía También tenían problemas Con la fe Y en una ocasión Ellos le dijeron A Jesús Señor Aumentanos la fe Si usted también Está batallando Porque siente Que no tiene La suficiente fe Pues haga lo que hicieron Los discípulos de Jesús Y dígale Señor Aumentanos la fe De hecho Hay registros En la Biblia En los evangelios Donde Jesús Le llamó la atención Algunas veces A sus discípulos Precisamente Por la incredulidad Y una de ellas Es cuando Iban en una barca Y les agarró Una tempestad Y los discípulos Estaban todos Amedrentados Y muy aterrados Jesús llegó Caminando Sobre el mar Hasta donde ellos Estaban Y no lo reconocieron Pensaron que era Un fantasma Pedro Le dijo Señor Si eres tú Haz que yo vaya Sobre ti Y se lanzó Ve Le dijo Jesús Se lanzó al agua Y caminó hacia Jesús Y cuando empezó A ver las fuertes olas Empezó a hundirse Pedro Y le dijo Gritó en medio De la desesperación Cuando se estaba hogando Señor Sálvame Que perezco Y Jesús Le llamó la atención Y le hizo una pregunta ¿Por qué Dudaste? Dios también le puede Preguntar a usted ¿Por qué Dudas? Le invitamos Para que ponga Toda su fe Y toda su confianza En Dios Cualquiera Que sea Su necesidad Póngala En las manos De Dios Si usted Está enfermo Pues claro Que hay que ir A los médicos Para atendernos De hecho Dios les ha dado La sabiduría Y la ciencia A los médicos Pero su confianza Debe de estar Puesta plenamente En Dios Y como Jesús Le dijo Al hombre Que llevó Al muchacho Endemoniado Si puedes Creer Al que cree Todo es posible Usted no esté mirando Lo grande De su problema Lo grave De la enfermedad Sino usted Vea Como Dios Puede Obrar En su vida En su vida Porque para él No hay nada Imposible Cuando Pedro Quitó la vista De Jesús Y empezó A ver Las grandes Olas Empezó A ver El problema Es cuando Comenzó A hundirse Y entró En él El temor Entró La duda La incredulidad Pero Jesús Pero Jesús Estaba allí Presto Para ayudarle Y también Está allí En el lugar Donde usted Se encuentra Para ayudarle En medio De cualquiera Necesidad Que esté usted Padeciendo En estos momentos Pero recuerde El ingrediente Principal De esto Es la fe Así es Para que Aumente Tu fe Aquí mismo En este relato Jesús Regañó A su discípulo Dijo Incrédulo Y lo comenzó A regañar Vean como La fe Es importante Para que uno Tenga su melado Aquí Más adelante Dice que El papá Dijo Creo Ayúdame Ayúdame Incrédulidad Porque Claro Cómo El padre No iba a tener Esa incredulidad Si vio Que los discípulos No pudieron Él pudo pensar Así Los discípulos No pudieron Menos Jesús Pero Jesús Pudo sacar Jesús liberó A ese muchacho Lo hizo libre Le dio la mano Y lo levantó Y el muchacho Encontró la sanidad Porque El padre Creyó Que Jesús Pudo hacer Es el melado Así que En esta tarde Cree Que Jesús Puede hacer Grandes cosas En tu vida En tu familia En tu matrimonio En toda la área De tu vida Así que Está la frase De todas las personas Que nos están escuchando Estén celebrando Un acontecimiento Muy especial Así que Cree Cree Para el que cree Todo es posible Todo es posible Acuérdate Para el que cree Está Muy importante Para el que cree En quien pone tu confianza En Cristo Pon tu confianza En Cristo Y si usted cree En el omnipotente poder de Dios Prepárese A recibir Su milagro Así que Reciba tu milagro En esta tarde Que grandes cosas Vas a tener En este día Así que Recibelo Yo lo tomo Yo agarro esa palabra Esa palabra Para mi Esa palabra La abro propia Porque yo creo Y para el que cree Todo es posible A esta saludo Para todas las personas Que nos están Escuchando A través de Radio Júbilo Comunidad Cristiana Gracias porque No le han cambiado Gracias Porque siguen atentos A esta palabra Que Dios nos dio En esta tarde Que bonita palabra Fue una palabra De bendición Espero que para ustedes También ha sido de bendición Esta palabra Que Dios nos dio Para compartirla A todas las personas Que están atentos Ahí En Sus hogares En No se Está elaborando También A la propia Palabra ¿Verdad? Vamos Vamos a Vamos a A pasar Algunos anuncios Que aquí Mi compañera Le va a dar Unos anuncios Le cedo el micrófono A ella Bueno pues Les invitamos A todos los servicios Familiares Cristianos En palabra de vida Para tu vida De hecho está Invitada Toda la población En general Los servicios Se realizan Todos los sábados A partir de las 10 de la mañana Les esperamos A toda la familia En la calle Sección 31 Número 4 Colonia Centro Carlos Acarrillo Veracruz Sus servidores Bolivia Cruz Y Susy Caporal Vamos a estar allí En ese lugar Con la mejor disposición De atenderles Como ustedes Se merecen Perdón